todo pedro por ahí el compa pedro calando no se que esta calando pero anda calando asi que este video va a tratar de un bike check de mi compa el oscar y su carnal asi que los estamos esperando vamos a proceder a desamarrarla para continuar con este video y tambien quiero decirle que muchas gracias porque ya somos 500 yo se que somos muy pocos pero poco a poquito nos vamos a ir formando una gran comunidad elegante y se vienen los videos perros ojala les haya gustado el video de los files que estuvo muy epico la neta muy epico los videos una primaza que rollo pley estamos en un video del carry del alan carry vmx suscribanse y denle like estamos en el pack de la lopez como dice el del compa calaca ya se la saben ánimo y me corte la greña en el otro video salia greñudo asi que andamos calvos algo bien va todo bien como se parece al felix felix perjimbre algo asi no jajaja sato esta bien tripado y el opo whip pues amigos cuando quieran comprar haciendo publicidad cuando quieran comprar en toki o algo aqui esta el compagoro que trabaja oficial ahi el perro que onda morro vienes dispuesto a calar el whip ahora si? ya lo caché a ver yo quiero ver un video ayer padre morro y este morro que? tambien ya anda querendolo? que cuate el whip a cuando pues? mañana pasado? es que el igual gordo que la esta caendo si no calmado mejor porque esta pegado esperen nomas quien va llegando ya lo hacía ira ira no mas algo bien dijo cuate que onda? akira aqui a ya llegando 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 justamente en el momento exacto Exacto. Dicen que no cabe nada en un bocho. Ahí está. Una baica, scooter y dos chavales. Aquí vienen dispuestos a jalarse. Macizo dijo el otro. Amigos, estamos de vuelta otra vez por aquí por el parque. Acaba de llegar mi compa el Oscar. Por allá se mira su carnal, el Ricardo. Así que vamos a proceder a grabar este bike check. Y van a salir unos clips elegantes de los dos. Así que hay que darle porque se oscurece luego y nos gana el solecito. ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Oscar Millán y este va a ser mi bike check. Pues para empezar, en la parte de adelante, traigo una masa delantera. Aguanta, 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 aguanta. Un F porque aquí llaman muchos mortálicos. Así que empezamos de nuevo. Bueno, como les comentaba, mi masa delantera es una profile hembra, muy buena, de muy buena calidad, muy ligerita, muy liviana, me ha sido muy bien. aquí traigo una guarda delantera G-Sport que la verdad ha salado de muchos golpes de la masa. Pues traigo algunos rayos tornasol. Como pueden ver, no está completo el rim, pero los que trae la hace lucir bien. traigo un par de aros Big Fire de doble capa, doble pared, dos grados. En la llanta delantera es una Wunter que fue de por mientras para siempre, hasta que aguanta esta correa. Por aquí tenemos una horquilla o tijera R32 Odyssey. Muy buena también, garantía de correa, se las recomiendo. Muy buena horquilla. Vamos a pasar por el headset. headset es un Eclat. Muy buenos, muy buenos vaderos también. Tengo mucho tiempo con ellos. El poste es un Fit. Se ve un poco tosco, pero es muy liviano, muy bueno la verdad. Aquí el Vars. Vamos a pasar. Es un Merit. Medida 9, muy cómodo. Está muy a gusto la verdad. Los grips son unos Odyssey. Odyssey. Muy cómodos. Tengo ya unos unos dos años con ellos y la verdad me han salido muy buenos. Los tapones igual son Odyssey. Igual se los recomiendo muy buenos. Vamos a pasar por el cuadro. Es un King. Un King de 28 de 28 dientes. Un paso muy cómodo la verdad. Muy cómodo el paso para distancias largas cuando quiero recorrer en un street en la calle de irte de un lugar a otro. La verdad muy cómodo. Mis cranks son unos primo de 22 milímetros muy buenos también la verdad pedales Odyssey Twister muy aguantadores de los valeros del centro son unos mutante mutante de 22 milímetros han salido muy bien este cada tanto hay que estar dando servicio igual para que duren algo de tiempo el tubo es un tubo pivotal de presión no se necesita abrazadera para apretar el asiento ni que se te esté moviendo la verdad te quita como que tiempo para no estar apretando el asiento apretando la abrazadera entonces ya nomás se aprieta de aquí el asiento y se ajusta muy cómodo el asiento es un VG es como de vinipiel la verdad pues ya tengo algo de tiempo con ellos ya hace falta ya hace falta que un cambio las caídas los golpes y eso pues se va deteriorando como todo la verdad se me ha mojado a veces y pues no como es de vinipiel no resiste no despintarse y esas cosas por atrás tenemos una masa Free Coaster Shadow la verdad muy buena masa no me ha dado problemas hasta ahorita espero y no me dé y pues la verdad también se la recomiendo mucho traigo este el par de de cubre masas el del lado izquierdo es es un primo de plástico el del lado derecho es un primo pero es de es de aluminio igual atrás aquí traigo un un aro de la misma marca que el de adelante Big Bayer igual de doble capa tromado la llanta sunday azul de punto 40 la verdad muy buena llanta si no hubiera sido por por un backflick me aventé y pegué en el coping te voy a tuviera el par pero la verdad tengo aproximadamente como unos dos años con ella dos años pasadito y pues aquí anda aquí andan rodando muy buenas llantas algo algo que se me haya pasado la cadena la cadena es de medio eslabón desconozco marca la verdad pero pues me ha salido muy efectiva no igual no me ha dado problemas trato siempre de de cada cierto tiempo dar un mantenimiento de mi bicicleta para que se se mantenga estable en buenas condiciones una engrasada una limpiada para que no no me vaya a estar dando problemas aquí está un poco de demuestra un poco mi bicicleta poco a poco la he ido armando como todo ah se me pasaba traigo los cuatro diablos de de aluminio con con cubre de de plástico pues muy cómodos para para relear en cualquier parte ya que pues no traemos la acera en la bolsa o así entonces miras una banqueta miras un tubo o algo donde se te antoje darle al riel y pues la verdad muy cómodo porque utilizan muy bien la verdad aquí está mi bicicleta y bueno amigos pues ese ha sido el bike check de mi compa el Oscar así que les voy a dejar unas tomas épicas de la bike de él un saludo Gracias por ver el video 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 Adelante 501 501 Exactamente Ojalá lleguemos a la meta de los 1000 La neta Se la rifaron Esos suscriptores Bien rifado mi compa Con ese Nohander Quarter Y el Ricardo con el Tail Whip Así que ahí van a quedar los videitos Perroncísimos Y el compacuate Grabando un detrás de cámaras Alguiense suscribirse Dale like Y si llegan a mis compas Les voy a dejar sus redes En la descripción Y un saludazo para toda la gente Elegante Chisto 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 ¡Gracias!